Un aplauso para mis tres participantes, hasta el momento, ¿verdad? Yo siempre como que vivía todos participando. Muy bien. Chicos, lo demás nos vamos a sentar en su sitio, piernitas cruzadas, bracitos cruzados, porque a continuación vamos a conocer a los primeros participantes de ese concurso, ¿está bien? Cuéntame, mi amigo, ¿cuál es tu nombre? Facundo. Facundo, ¿cuántos añitos, mi amigo? Cinco. Cinco añitos, muy bien. Por aquí tenemos a Laila, mi amor, ponte un poquito para este lado. Y vamos a conocer a nuestra amiga, ¿cuál es tu nombre? Grace. Grace, ¿cuántos añitos, Grace? Siete. Siete añitos, muy bien, chicos. A continuación nuestros amigos van a hacer un concurso de baile. El niño que lo haga mejor se va a llevar el gran premio que nos ha traído la mami de nuestra amiga Laila, ¿está bien? Entonces, vamos a empezar con nuestra amiga Laila. Y ella va a adelantar donde usted baile, pero quiero que todos acompañemos con fuertes aplausos, ¿está bien? Entonces, comenzamos todos a ver Laila un pasito al frente y ustedes chicos un pasito más atrás. Laila un pasito al frente y vamos a bailar, ¿está bien Laila? Y los aplausos para Laila. Vamos Laila bailando. ¿Te agarras un poquito un ratito? Sí. Bueno, bien entonces, bailando Laila. ¿Y cómo dice? Las patas, arriba, arriba. Las patas, vamos Laila. Para abajo, vamos. Abajo, abajo. Vamos Laila. Una guantecita, Laila. Una guantecita. Así. Vamos. Y las patas para Laila. Vamos. La cintura, cintura Laila. Eso, eso. Muy bien. La cintura. Y vamos. Una vuelta. Eso, eso, eso. Y las patas para Laila. Muy bien. Ahí está nuestra amiga. Aplausos para ella. Muy bien Laila. Acorda los aplausos para ella. Es espectacular. Muy bien. Vamos a retroceder un poquito, mi amiga. Ahí está. Facundo, un pasito al frente, mi amigo. Un pasito al frente, Facundo. Porque en continuación Facundo dice, hoy día yo me voy a llevar el premio. Quiero que me digan bien fuerte, ¿quién gana esta noche? ¿Los chicos o las chicas? Las chicas. Las chicas, dice mi amiga. Vamos a ver qué tal lo hacen. Y los aplausos para Facundo al frente. Vamos, mi amigo. No, es por el premio. No quiere bailar todavía. Muy bien. Mi amiga, tú entonces. ¿Tampoco? ¿Qué pasó? Los amigos se chupan. A ver, vamos a ver. Tuve un experimento Laila bailado. Van a bailar conmigo, chicos. ¿Está bien? No se preocupe. Pero aquí es para divertirnos, chicos. Así que se van a soltar. Mis amigos dicen que todavía tienen calentar. Vamos a ver. Aplausos para mi amiga que ella lo va a hacer súper bien. Ya tiene su premio, mi amiga. ¿Y cómo dice? Vamos. Vamos. Bailando. Vamos a hacer shake. A ver. Vamos Laila. Laila. Vamos a bailar. Vamos. Y con el shake. Vamos. Y una vueltecita, mi amiga. Eso. Y las palmas. Arriba. Para ella, no. Ellos están haciendo muy bien. Y dice. Y vamos a decir. De remoto, chicas. De remoto. De remoto. Vamos. Vamos, Laila. Eso. Y para abajo. Y para abajo. Y más arriba. Muy bien. Fuerte los aplausos para ella. Muy bien, mis dos amigas. Muy mucho espectacular. Vámonos aquí enfrente. Ok. Muy bien. Ahí está. El público nos va a ayudar a escoger a la ganadora del concurso. Vamos a ver. Aplausos para nuestra amiga Laila. Ahí está. Muy bien. Aplausos para nuestra amiga. Uy, ahí está. Señores, ¿qué tiene? Estamos en el estadio, por favor. Un poquito de calma. Mentira. Mi amor, ¿quién es tu papá? ¿Sí? Con razón. Muy bien. Muy bien. Me parece espectacular. Es una bronita nomás. Aplausos para Laila. Aplausos para la amiga. Aso. Ahí está. Muy bien, el papito. Excelente. Vamos a darle su premio a mis dos amigas. Y lo han hecho súper bien. Aplausos para las dos, por favor. Porque ellos son un animal su premio. Mira, mi amor. Aplausos para Laila. Vamos a guardar nuestro premio y regresamos al centro. ¿Les parece? Muy bien, chicos. Les voy a pedir que se pongan aquí todos porque vamos a seguir participando. A continuación, quiero ver quién está dentro. Chicos, todos los ponemos de pie al centro para participar porque tenemos más premios. A ver, voy a regalar premios a los chicos que sepan participando conmigo esta noche. Vamos, Laila, al centro con tus amigos para que puedas participar con ellos, mi amor. Porque el centro, muy bien. Es no sé, chicos. Ahora sí. Sí, yo les digo, nos ponemos en grupo de dos. Le doy un premio al que está en grupo de dos. Laila, agárrate con dos, mira. Con ella, con ella, mira. De dos. Muy bien. De tres, tres de tres. Ahí está. Chicos, ¿qué pasa? Vamos a participar. Los dos, los dos se agarran. Ahí está. Muy bien, grupo de dos. Si les digo, se sueltan rápidamente, tiene que ser pilaza. Les doy un premio al que no se equivoca. Se agarran, se sueltan, se agarran, se sueltan, se agarran, se agarran, se agarran, se agarran. Se sueltan, se abrazan, se apachurran, se apichan. Mentira, se sueltan. Ahora se van a poner cachete con cachete. Rápido, cachete con cachete. No hay un premio por él. No hay un premio por él. Pachete con cachete. Ahí está. Muy bien. Pechito con pechito. Ahí está. Mi amigo, ¿qué va a ayudar? Así como ella, mira. Muy bien. Barriga con barriga. Vamos, barriguita con barriguita. Muy bien. Rodilla con rodilla. Rodilla con rodilla. Muy bien, chicos. Muy bien. Pecito con pecito. A ver, pecito con pecito. Muy bien. Espalda con espalda. Espalda con espalda. Pompis con pompis. Pompis con pompis. Muy bien. Frente con frente. Frentecita con frentecita. Ahí está. Nariz con nariz. ¿Los chicos, qué pasó? Chicos, ustedes también. Muy bien. Los chicos nos dicen. Muy bien. Ahora que se suelta, chicos, vamos a seguir. Bailando, voy a dar un premio a los niños que estén bailando conmigo. ¿Está bien? Entonces, quiero ver a todas las mamías que nos acompañen con los aplausos. Todos los chicos van a estar en el premio. Ahora ya están los acomodados. Ponemos de pie. Ahí está. Muy bien. Entonces, todos salen tanto, gritos, vamos. Y los aplausos de la mamá y tú, ¿cómo dice? Vamos. Bailando. Voy a dar un premio a mi mamita que estén bailando conmigo. Y ahí está. Y dice, así, vamos. Muy bien, chicos. Participando ahora en el premio, que no se preocupen. ¿Cómo dice? Salgando. Salgando. ¿Y cómo va a estar aquí, chico? Y vamos. Y vamos. Y dice, así. Vamos. Y un, dos, tres. Para abajo. Y dice, abajo. Y una buen desida. Y más abajo. Y los chicos. Ahí está. Muy bien. ¿Y cómo dice? Adelante. Adelante. Y vamos. Adelante. Y atrás. Y las chicas. Para un lado. Y para el otro. Y dice, y un, dos, tres, vamos. Bailando. Bailando. ¿Y cómo va a ser, chavito? Eso. Ahí está. Muy bien. Ahí están los chicos. Los participantes de la continuación. Vamos a ver. Adelante. Y salen, hija. Ven por aquí. Siguiente participante. Uno. Vamos. Salen, dos. Dos. Vamos. Venga, enrique. Y dice, así vamos. Mi amor, ¿quieres jugar? Sí. Sí. Vamos a un lado. Venga. Muy bien. Y sí. Y un, tres. Muy bien. Amiga, aplauso para la chica. Qué hermoso. Buena, acuércita. Amiga, súper bailarina. Amiga, me van a ayudar con ella. ¿Dónde está la mami de mi amiga? Ahí está. ¿Cuál es el nombre de mi amiga? Pro抱í. Vamos a ver.